Este fin de semana vamos a estar tocando en el Club Bellavista, a las 22 horas. ¿Dónde queda? Mañana, estamos hablando del viernes, mañana, viernes 24, en Rolando y Elf. Conocido lugar ya de Barrioche, bueno... Estaba el hotel. Donde estaba el hotel, ahora abierto al público, así que una propuesta nueva. Después el sábado vamos a ir tocando en otro lugar, ya en los kilómetros, así, en el kilómetro 13, chiquitito, lugar, les, 13, puedo decir las marcas, no me acuerdo, bueno, ahí está. Bueno, la verdad que sí, muy contentos de que nos sigan dando espacios todos los meses, casi todas las semanas, para poder trabajar, para poder mostrar lo que hacemos desde hace ya 20 años, así que la verdad que muy contentos. Creo que me hables del cantante, Caíto Zapá, que ya tiene 20 años en las rutas y sigue sonando tan fresco como si tuviera 20 años menos. Sí, es un eterno adolescente, Caíto. No, la verdad que, bueno, sí, es una de las cosas que pasa en la banda, que nos divertimos, que la pasamos bien, que disfrutamos lo que hacemos y eso tratamos de transmitirlo para aquellos que nos ven y que nos vienen a ver. Y bueno, nosotros así como lo ven para afuera, también lo disfrutamos adentro del escenario. Para quienes no conozcan los hienas, ¿qué estilo hacen? Los hienas es un rock and roll, puro rock and roll. Paseamos por diferentes covers, más allá de hacer algunos temas propios, como generalmente trabajamos en lugares de cervecerías o en restaurantes. Hacemos temas conocidos del rock nacional, del rock internacional, de Chuck Berry a los Beatles, pasando por Papo aquí en Argentina, bueno, de muchos artistas. Así que la idea es pasar un momento lindo y, por supuesto, venir a bailar. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo reivindar.